Para mí es un gusto enorme siempre tener la posibilidad de platicar con una persona como el actor Damián Alcázar, quien está en la línea telefónica, y a quien yo saludo con el gusto de siempre, querido Damián. ¿Cómo estás? Buen día. Javier, buen día a ti y a toda tu audiencia, que sigue siendo muy grande. Qué bueno. Yo espero, Damián. Te agradezco de verdad la confianza, digámoslo así. ¿Cómo estás? Bien, Damián. Encantado de escucharte y de poder conversar contigo acerca de este nuevo trabajo que como actor estás presentando, que ya realizaste, y que tiene que ver con esta serie llamada Rubirosa, que se estrena el próximo, el próximo jueves, a través de Claro Video, y que es la historia de un personaje sumamente peculiar, Porfirio Rubirosa. Platícanos acerca de este dominicano y de cómo llegó a ti la historia de este hombre. Mira, él es un gigoló famosísimo de esos años, de los sesentas, ¿no? De los cincuenta, sesentas. Todo indica que está el 007, el famosísimo James Bond, fue escrito o asado más o menos en su biografía. Ah, qué dato. En la biografía de este hombre o en la, o digamos en la fama de este dominicano. ¿Qué dato? Rubirosa. Sí. Sí, sí, sí. Hay muchos datos acerca de eso, claro, también puede ser parte de la leyenda que se crea alrededor de todos estos personajes, ¿no? Sí, claro. En la vida real, este hombre era protegido de, pues, el dictador dominicano, de Rafael Leónidas Trujillo, pero en este proyecto de Manolo Cardona, pues es un, digamos, un libertario que quiere quitarse de encima a este dictador que asoló el Caribe y parte de Latinoamérica con su tiranía, ¿no? Bueno, es formidable la historia. A mí me llegó, te voy a decir, uno está lleno de prejuicios. De verdad que por más experiencia y camino que andes, el ser humano se llena de prejuicios y es una cosa brutal. Sí, siempre estamos prejuiciando. Me di contra la pared porque hicimos un trabajo formidable, yo no creía en esto, pensé que era una telenovela simplona, este, con malos y buenos y no, de repente, Manolo, un muchacho muy sensible, muy inteligente, muy talentoso, consigue dar un twist a la historia y hace una cosa formidable. Sigue siendo ficción, por supuesto, basado en hechos reales y en datos históricos, pero es ficción. Sin embargo, tiene muchísima calidad dominicana, no sé si conoces República Dominicana, habría que ir. No tengo la posibilidad, pero tengo muchos amigos por ahí y es un país increíble, hermoso. Es increíble. Y su gente es divina, sí. Santo Domingo es una perla realmente, este, colonial. Entonces, bueno, todo el arte está formidable. La fotografía, la dirección, el texto. Yo vi solamente una de las películas porque allá más o menos se transformó en cine. Se va a presentar también, por supuesto, la serie, pero por situaciones legales con los apoyos de parte del gobierno dominicano tendría que presentarse como cine. Y, con tuya parte, te diré que la ley de cinematografía de los dominicanos debería aprenderse de memoria en todo Latinoamérica porque es formidable. Mira. Hay un apoyo formidable para sus creadores. Están surgiendo muchísimos muy jóvenes. Yo ya llevo cinco películas en este maravilloso país. Pero bueno. Interesante. No está interesantísimo porque justo te iba yo a preguntar, no podía dejarlo de hacer. Pero más allá de seguir hablando de este personaje que encarnas y de esta serie que estás presentando y que se estrena el próximo jueves en Claro Video, que es Rubirosa, te quería yo preguntar precisamente esto. Ya que tocas el tema, vamos a entrarle. De cómo ves la cuarta transformación, particularmente en la cinematografía y en la cultura, Damián. Me interesa muchísimo saber tu punto de vista. Mira, Javier, yo creo que sí hay prioridades. Yo sí soy un trabajador de la cultura, en este caso, el espectáculo también. Pero creo que hay prioridades. Este país tenemos que limpiarlo, enderezarlo todos. Me estoy incluyendo, por supuesto, como ciudadano participativo y con muchísima esperanza. Estoy seguro que vamos a sacudirnos este lastre infame de la corrupción. Ojalá que de la mejor manera y no perdonándoles a todos estos sus raterías y su prepotencia. Pero creo que hay cosas muy importantes que hay que solucionar primero y darle espacio, por supuesto, a la cultura cinematográfica. No estoy diciendo que la cultura es lo de menos. No, al contrario. La cultura es la mayor riqueza de un país. La mayor riqueza de los pueblos es su cultura. Y esa hay que sacarla, relucirla, proponerla, promoverla. Tenemos que hacerlo. Pero ahorita, con el detrimento brutal de los valores humanos, con la violencia infame, con el despojo, con realmente también la violencia en contra del planeta, pensando en las minas, en el fracking, en todas estas cosas, dices, primero vamos a solucionar esas cosas que nosotros seguimos. De todos modos seguimos creando. Entiendo. Muchos creíamos, y me incluyo, y también gente del medio del espectáculo, de la cultura en general, de la cinematografía particularmente, pensamos, Damián, que te ibas a subir a este barco como representante de este gobierno que está por entrar. ¿Te lo propusieron? ¿Hubo la posibilidad? ¿Cómo ves a los que están en estos cargos que han generado tanta polémica? La verdad es que se tiene que tener, pues, sí, una vocación, y la mía no es esa, la de la organización y cuadrar fechas, presupuestos, personas, creadores, es muy difícil. Es otra vocación. Yo sí soy un objetivo, trato de ser lo crítico de la situación, pero no podría resolver cosas. Me toca ser como el que apunta, el que señala, pero no el que resuelve. Me parece que no estoy yo para eso. Y además soy un actor, entonces quiero actuar. Quiero actuar todo el tiempo y quiero dar clase y quiero estar creando dentro de mi, pues, realmente de mi profesión. Por supuesto, ayudaré en todo lo posible. Estaré ahí, participaré de manera muy activa, sí. Por ahí hubo la posibilidad de entrar a la Cineteca, pero te repito, yo realmente creo que no es mi vocación. Entiendo. Pero tiene cercanía con el presidente electo, ¿verdad? No realmente, yo lo he saludado un par de veces y eso en la anterior contienda electoral. Él sabe, por supuesto, que soy López Obradorista. Sabe también que voy a ser un crítico absoluto, constante y muy filoso en lo que a mí me parece que tendría que hacerse en este país, ¿no? Pero bueno, así está la cosa. Sí esperamos mejores propuestas y mejor respaldo para la cultura, para el cine, el teatro, la danza. Si supieras cómo la danza está realmente en el abandono. Sí, lo sé. Yo supongo que lo sabes, Javier. Las chicas y los chicos no tienen posibilidades de nada. Y es terrible, porque por eso no tenemos un nivel, quiero decir un nivel que se sepa, ¿no? Famoso, porque hay grandes bailarinas y bailarines que desgraciadamente no hay manera de que muestren su talento porque son dos días los que se presentan y no ganan absolutamente ni para comer. Entonces es terrible. Hay que hacer algo por las artes, por supuesto, por las humanidades. En fin. Vas a seguir levantando tu voz, eso es un hecho, ¿no? Eso sí. Y yo hay más crítico que nunca, me imagino, ¿no? Espero que sí. Te quiero decir algo. Yo estoy en Rubirosa, pero evidentemente yo no soy Rubirosa. Rubirosa es un gigolo. Y yo ya creo que tengo 40 años más. Bueno, pero eso no es una limitante, ¿eh, Damián? Eso sí. Puede ser un gigolo otoñal. No, ¿sabes qué? Es cuando más se disfrutan. Yo hago a Trujillo, por supuesto. A Leonidas Trujillo. Así es. Que me parece uno de los personajes más complejos que he tenido posibilidad de, pues, de personificar. Los dominicanos, muchos. Sus comentarios fueron formidables para mí como Leonidas Trujillo. Y, pues, lo voy a volver a hacer, estoy seguro, porque tengo ya varias invitaciones. De entrada son 12 capítulos, tengo entendido, ¿verdad? 12 capítulos. Son 12 capítulos. Se estrena el próximo. Y todos van hablando con un dominicano. Todo el tiempo con un dominicano. Esa vaina. Todo es una vaina en República Dominicana. Todo es una vaina, hermano. Todo es una vaina. Oye, pues, te deseo mucho éxito, como siempre, Damián, con esta serie, con este personaje también, que, pues, se antoja, se antoja interesante. Me refiero al general Rafael Leonidas Trujillo. Y, pues, también a esta relación que tenía con Porfirio Rubirosa. Así es que, pues, vamos a estar pendientes. Y, como siempre, es un placer platicar contigo, Damián. Solo déjame decirte algo más, Javier. Por favor. Es sorprendente, de verdad, como el talento no tiene fronteras. Hay gente extraordinaria. Hay muchísimos, muy buenos directores, fotógrafos, este, directores de arte, actores. Uy, estoy siempre nutriéndome de todas las cosas que hago por allá. Como buen actor. Y, este, y otra cosa. Yo vi una película que está genial. Son tres películas, hace una trilogía, que ahora está en cartelera allá en Dominicana. Ojalá que, además de la serie que podamos ver acá, podamos disfrutar las películas. Porque si yo vi la primera y todo el mundo me dijo, la segunda es mejor, y la tercera todavía es mejor película. Bueno, pues vamos a estar al pendiente. Y lo creo. Al pendiente, como siempre, querido Damián. Te mando un abrazo grande. Recibe otro con cariño. Espero ir pronto a visitarte ahí, a tu estudio. Sabes que es tu espacio, Damián. Abrazo, querido. Cuídate, éxito. Damián Alcázar, señoras y señores. Siempre interesante la conversación con él. Pausa, regreso. Abrazo,. Chao. ¡Gracias!